el tribunal supremo de venezuela por si fuese poco contaminó el material electoral las expertas electorales internacionales imparciales o pedir y ciclar forman parte de la comparsa de alcahuetas que han oficiado y que mientras se lo permita seguirán oficiando como supuestos servidores electorales al servicio del narco tirado columna de omar estacio z domingo de la semana pasada terminó de escribir la presente crónica 6 y 30 de la tarde marca reloj después de tres meses la imprenta nacional todavía no ha publicado la misteriosa reforma parcial de la ley orgánica del poder popular sancionada por la asamblea nacional el 28 de mayo del año ocurre misteriosas muy misteriosas porque las nuevas elecciones tuvieron lugar ayer sí porque ayer 25 de agosto también se celebraron elecciones en venezuela fueron convocadas con base en la citada reforma legal hasta que esta última no sea publicada en la gaceta de la república los pretendidos millones y millones de votantes son los mismos millones y millones que sufragaron en el referendo sobre el desequivo que nadie vio a excepción de la amenda publicidad oficialista no sabrán a ciencia cierta para qué y por quién votar el ministro de comunas conjuntamente con nicolás maduro había anunciado que el 25 de agosto un millón 500 mil voceros se disponían a representar a 4 mil 505 ilusorios circuitos que a su vez integran los no menos ilusorios 49 mil consejos comunales del país también han sido postulados agregó el primer desmandatario un total de 27 mil 420 proyectos a razón de 6 proyectos por cada circuito comunal en algunos hay 7 en otros 5 el legendario plan marchal con el que eeuu ayudó a la reconstrucción de toda europa tras la segunda guerra mundial es una muy modesta caricatura comparada con la avalancha de obras públicas planificadas y ejecutar por los mismísimos planificadores desdoblados en contratistas todos camaradas del peso no serán capaces ni de iniciarlas y si las inician las paralizarán o las abandonarán apenas cobren los correctos dientes anticipos no hace falta ser muy sabores para predecirlo que sabe borro de pasta de dientes excusas a esas nobles criaturas de dios por la comparación y usted amable lector ahí leyendo la prensa sin enterarse en lo absoluto porque la pretendida lección del pasado domingo ha sido todo un misterio como lo afirmamos al comienzo nadie piense que entre esos 27 mil 420 proyectos los hipotéticos electores seleccionarán los mejores abrazo alzado o voto su vaquero la palabra tampoco lírica es porque el término axila ha sido proscrito por la red por si suficiente aroma selvático no señor la votación fue observada en toda arena porque para eso están dos instituciones altamente especializadas quiere decir el consejo expertos electorales de latinoamérica se enla dirigido por un tal eugenio chicas es guerrillero radical del frente parabundo martis salvadoreño yo por el observatorio del pensamiento estratégico para la integración regional o pedir apéndice en arena ciclar tan o más rusa que una de mil pute y a la marciosa del bigote monigote cachalote como se constante en su cuenta de youtube en lo que muy desvergonzados ya no guardan ni las apariencias las expertas electorales internacionales imparciales o pedir y ciclar ponen parte de la comparsa de arcabuetas que han oficiado y que mientras se lo permitan seguirán oficiando como supuestos observadores electorales al servicio del narcotirario apenas el rector amoroso declaró relétoxito dicho en las pasadas presidenciales salieron disparadas a ver cuál iba a ser el primero en avalar el problema son las mismas auditores que posteriormente mutilaron alteraron desordenaron echaron al tacho la basura miles de actas contaminaron en general la data de las referidas votaciones presidenciales además de certificar fuertemente la reelección del narcotirano fueron nombradas para tal mutilación por la sala electoral del tsejo ya nunca jamás ese material puede hacer objeto de despertizar un incluido peritaje internacional que demandan en forma unánime la o la ee eeuu la unión europea 14 países latinoamericanos y en general la gente decente alrededor del mundo con ello pretenden forzar una nueva elección presidencial sacrificada aún más de peores trampas en paralelo a la reforma parcial de la referida media orgánica del poder popular del pasado 29 de mayo lo que de veras se propone es vaciar de atribuciones la presidencia la república antes de la innegable toma de posesión del mundo gonzález urrutia hay otras dos leyes promulgadas por la que tampoco han sido publicadas en la gaceta oficial que persiguen lo mismo la narcotiranía aspiran antes de la mencionada toma de posesión fijada maliciosamente para enero del próximo año publicar tal paquete legislativo con sus textos alterados y con ello transferir funciones inherentes a la jefatura de estado a los brota esquinas del poder popular mientras tanto los manporeros perdón los sus dichos aspectos electorales imparciales internacionales han multado carpo en caracas para pasar los días 15 y último de cada mes por la ventanilla de la partida secreta en palacio presidencia de miraflores los narcotraficantes no salen por las buenas a los centralizados en el gobierno de nuestra amada venezuela habrá que hacerlos entender con las menos buenas no salen por los barrias sí sí Gracias por ver el video.